Estamos aquí con mi mamá, de hoy. Hola, mamá. Hola. ¿Estás saliendo? Dije que se suscriban. Les gusta que les digas tú. Que se suscriban a Tom y Nietzsche. Él es el perrito de mi mamá. Se llama Charro. Charro. Ya les termine de grabar porque se me acabó la pila pero aquí en Tijuana estuvo haciendo... Estuvo lloviendo mucho y quería grabar después de acabar la pila. Pudimos hacer todo y Tomás le pudo hacer su... ¿Cómo se llama? Su antidoping. Bueno, no hemos ido por él porque como nos agarró la lluvia pues ya la pudimos, pero ya vamos a ir a recogerlo. Y nos va a presentar a Charro. Charro, todos, todos, YouTube te quiere conocer. ¿Sí? ¿No eres tan tímido? A ver. Ven, ven, ven. Hola, Charro. Hola. Saluda. Ok, bye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no hay. No, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Vamos a regresarla a la cena de mi mamá a ver si tiene chucherías. ¿Creen que tenga chucherías mi mamá? En la casa de mi mamá casi no hay chucherías, en la de mi papá sí. ¿Quieren conocerla? Es que les digo que en tu casa nunca hay chucherías. ¿Tiene la de mi papá sí? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene galletas. Oye, a todo YouTube le estoy enseñando lo que tienes. ¿Qué hay? Eh, el correo de la gana no me gusta. Ay, no. Y está el cuadrito, el cargador y el cable. Sí, una notita de mi mamá. ¿Ustedes la dejan notitas a su mamá? ¿Se quiere llevar esto? ¿O...? No, no. Sí, pues ya. ¿Cuál la de mi papá? ¿Cómo te sientes más de que Tomás nos haya dicho? Bueno, ahí está. Pues siempre te dije. Pues si nos hiciste, te haces caminar mucho, ¿no? Pues mucho, es la plaza que él venga a buscar. ¿Estás enojada? No, estoy cansada. Ay. Pues ahorita le puedes reclamar a él. Sí, me estás grabando, ¿no? Sí. Aunque a veces como que mucha gente no está acostumbrada a tener frente a un YouTuber. No, yo no soy YouTuber. Pero ya les dije que si quieren que haga el tag de la mamá. Fue con elevosa y ventaja. ¿Por qué? Porque él sí se estacionó cerquita de Fondeiro. Ajá, ¿verdad? Y yo le dije que está ahí, pero se está a un lado. Dijo que no, que está a un lado, ¿no? No. Así que va a tener que venir a recoger. Ah, y yo tengo el ticket del estacionamiento. Ay, ¿en la Dorian? ¿Lo fueron? Ya no es Dorian, se llama Sirs. Ah, en la Sirs, claro. Ay, por fin llegamos. Pero si es aquí, si es en este, ¿verdad? Eso es, pero no voy a necesitar vueltas. No, no, no. Y Kikrin, ¿qué nos acabamos de enterar? Es que mi mamá cambió de teléfono y estábamos viendo sus contactos. Y Kikrin tiene agregado a la doctora Ana María Polo. Y yo dije, no, a lo mejor eso es roma. Pero no. Ay, me desbloqueas. Pero lo peor del caso es que nos dijo que sí, que sí lo tenía. ¿Sí le mandabas mensaje? Sí, sí, sí. No, no, no. No, soy mentirosa. Sí, pero ¿hablabas con ella o qué? Por el mismo día. Hola, casi no puedo hablar porque estoy enferma. El día de hoy venimos de noche ya. Por el mandado. Sí, pues, a ver, vamos a ver qué llevamos. Melón, jamaica, y horchata. ¿Qué andas manejando? Un caceto, sí. ¿Qué pasa? Mamá grita, ¿sí? Oh. Mamá grita, ¿sí? Perdón, perdón.